El chincalzones le dice al viejo ¿Yo? No, yo me ¿Qué pasa mi gente? Aquí andamos Otra vez aquí con mi amigo ¿Qué rollo pasa? ¿Qué rollo, qué rollo? ¿Estás listo güey? Ya, ya estoy listo ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sesión de fotos aquí con mi amigo Héctor Bodí En tanga de leopardo y elefante Ya saben que el resultado va a estar erro El resultado está chido Así es mi gente, pues aquí estamos Aquí mi camarada se peinó, puso guapo Ahí está yo tan guita, nada más que le da vergüenza ahorita Ahora estamos a... Es más, chequen el dato Intro ¿Qué onda mi gente? Pues aquí estamos ya preparándonos Y listos para la sesión Ya teníamos algunos días acá Queriendo la hacer Pero pues como el camarada duerme casi todo el día Trabaja todo el día Entonces descansa Agarra pilas Y aquí estamos listos ya Bien peinados los dos ¿A qué le quedó mejor peinado? No, es que Héctor no, no se ha hecho Hele Ya está hablando ruso este Una cachetada Entonces aquí andamos Vamos a donde ponemos Empezamos, empezamos Para luces, para luces Para luces Tengo varias luces, flash y todo Pero quiero hacer el cale con estas luces nada más Que vienen siendo la lámpara Y las luces de colores aquellas Son ideas Y las luces Y las luces Y las luces ¡Ey, curiosita, güey! Bueno, mi gente tuvo que usar otro flash porque no daban abasto. Ahí está. Los demás luces, bueno, sí daban abasto, pero no como yo quiero. O sea que la foto tiene que ser como yo quiero. ¡Ollite! 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 ¡Pante pansta! ¡Suscríbete al canal!